Y seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Pues bien, yo me estaba tomando un tiempo mirando los yates, las embarcaciones, aquí marinas. Mientras esto se me seca un poco para seguir con el otro paso. No les quería adelantar absolutamente nada para hacerlo aquí en el programa. Pues bien, vamos a colocar la cinta hacia adentro. En esta forma. Muy bien. Recuerden que ustedes en sus casas se tomarán todo el tiempo necesario para hacer su trabajo. Y que seque muy bien. A ver que no me vayan a quedar espacios. Muy bien. Y acá. Bien, juguemos con un poquito más de creatividad y le colocamos un pedacito de cinta aquí. Aquí. Fijo muy bien para que no se me vaya a correr. Y aplicamos el amarillo. Muy bien. Miren, en esta forma. Y voy a ir jugando con estas tonalidades para hacerles un diseño floral. En esta parte muy bonito. Miren, con el sobrante del borgoña. Me va a dar una tonalidad espectacular. Muy bonita. Voy a quemar con un color marrón. Con este color marrón voy a quemar aquí a la orilla. A un lado y al otro. Muy bien. Seguimos en esta forma. Voy pasando para que ustedes miren lo que yo estoy haciendo aquí. Un poco más de amarillo. Bueno, ahora sí, al otro lado, en cinto, lo mismo, pero voy a colocar una variante. En esta variante lo que voy a hacer es cambiar la tonalidad. En este lado lo que voy a hacer es colocar el amarillo y lo voy a quemar con un color borgoña. Con un burgundy también. Cuando quemamos con café es muy diferente a quemar con el color borgoña porque la tonalidad cambia de una. Muy bien. Vamos a quemar donde está el borgoña. Aquí. Y quemamos, miren. Es muy diferente, bastante. Fundo el color. Y mientras esto se me seca, yo puedo jugar con otro tipo de textura aquí en el fondo. Lo único que voy a hacer es tomar una de las servilleticas, ¿sí? Que se me ensucian y voy a hacer esto. Miren. Sobre el MDF y en una parte muy aguada. Miren. Un poco más. Que me queden unas pequeñas manchas ahí. Miren. En esta forma. Afortunadamente el tiempo y el sol nos está ayudando para un secado rápido. Muy bien. No mucha agua. Ya teniendo esta parte de ahí, lo que hacemos es, voy a retirar mis cintas. Menos las de los lados. ¿Qué hago aquí? Y voy a subir la cinta a esta parte, a contraria. Y a esta parte. Ahí está mojado todavía. Dejamos que se seque un poco y voy a trabajar lo que es esta área. A esta área lo que voy a trabajar es el amarillo. Más pleno. Más limpio. Muy bien. Mucha agua. Debo dejar secar mucho. Para que se me vea esa transparencia. Miren. Muy bien. Y que el agua no me vaya a arrastrar el color que tengo de fondo. Más limpio. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es dejar secar un poco. Y esto lo voy a hacer mientras vamos a una pausa que ya regresamos aquí al maravilloso mundo de la pintura. Visítanos en www.maestrogerardorueda.com Más limpio. Más limpio. Más limpio. Más limpio.